De ti ya no se nada, no encuentro tu mirada apasionada Tanto lo se que llanto, sobre aquella almohada Hoy le canto a las estrellas, con la luz del cuarto apagada Mientras no te encuentras, el corazón lo parto por puro placer Ya no se que hacer, se llega el amanecer Y al parecer, ya no estas cuando me despierto Yo se que te pierdo, por no estar atento, por eventos, por conciertos Dime si aun estoy a tiempo, para hacer otro intento Antes que se difumine todo esto que por ti yo siento Junto con este cuento, que en el sofá me siento Y cuento las horas, mientras que se evaporan todos los sentimientos Mis compas me dicen que les diga que me pasa Yo les digo que nada, solo que no has vuelto a casa Las noches son largas, las mañanas amargas Y el humo que me contamina, desafina la guitarra Te escribo unas cuantas barras, aquellas que te escribía cuando te hacía mía Tu amor ya se fue, empaca y cruza la puerta Mientras que yo pierdo la fe, esperando tu regreso Tumbado en la cama, dama Dispárame en el alma con eso como te encanta O ven y cortame la garganta Tu, te apostaste sin saber Hoy te toco perder Mas ya es tarde para retroceder No puedo perdonar Y tampoco ceder Llenaste mil eventos Pero no a una mujer A una mujer A tu mujer Si rosan y rosan Hagas de esas cosas más que tu atención Soledad y depresión Nadie que toque mi piel Yo sola en la habitación Llorándote en un rincón Y ahora me pides perdón Pero no Vale más mi orgullo y mi corazón Y ahora yo Cubre la tristeza con mi maquillaje Me pinta los labios Manté mi equipaje Y sale a la calle Ya soy alguien nueva que te afronta Ya no soy la inocente niña tonta Que sentía temor Tire tus cartas de amor Con todos los trenes ya me puse riendo Cambié la mirada que triste No existen los cuentos de hadas Tu me lo mostraste Tu me lo enseñaste Y me lastimaste Hoy Tengo que despedirme Con tu ego perdiste Jugando con fuego se me acabó el tiempo Y ya tengo que irme Es tu juego Tu juego Tu juego La voz que ya tarde mal No quiere ni hablarme no Se pone sola a fumar El día sola en la habitación Supongo de lastimado Pero ni cuenta me he dado A veces voy tan cerrado Tu ya no vas a mi lado Yo solo quería quererte Yo solo quería quererte y poderte besar la piel Pero mi cielo la vende es injusta Y ahora en mi vida tu eres de él Y no se que es más fuerte El deseo de la muerte Aquel que dejaste cuando te marchaste Por verte de frente y mentirte por no hacerte piel Se cansó de quererme Homie Yo solo quería Monique Y yo pienso en sus labios Aquello perdido y cuanto la quería Se cansó de quererme Homie Yo solo quería Monique Y yo pienso en sus labios Aquello perdido y cuanto la quería Tu ya gustaste sin saber Hoy te tocó perder Mas ya es tarde para retroceder No puedo perdonar Y tampoco ceder Llenaste mil eventos Pero no a una mujer A una mujer A tu mujer Y no a una mujer Si no a un hombre A tu mujer Bueno Qu І Chau